Hola, hola. Yo soy el Padre Pepe. Hoy vamos a tener la contemplación para alcanzar amor. Bienvenidos. Hoy tenemos una contemplación muy bella que San Ignacio nos propone. Se llama la contemplación para alcanzar amor. Es una contemplación de resurrección. Ahora que estamos en Pascua, pues hemos escogido estas oraciones puntuales. Y es una oración que nos ayuda a reconocer cómo Dios está actuando en la creación, en todo, y cómo reconocer, tener conciencia de su amor y de todos los bienes que hemos recibido de Él. Buenos días, Sandy. Salud, Pita. Entonces, pues, vamos a ir siguiendo los mismos pasos de oración que hemos hecho hasta ahora. Y primero, pues, toca revisar los puntos. Así que, pues, vamos a ver todos los puntos de la oración. Y después, vamos a poner un pequeño videíto, una animación, una compilación de imágenes con música, pues, para tener un momento de oración completo. Yo espero que esta oración sea más corta que las demás, no porque tenga menos contenido, sino porque la estamos tratando de hacer más amigable para que la gente no se asuste cuando ve el video después, que es demasiado largo. Así que, pues, comenzamos. San Ignacio comienza esta oración diciendo que hay como dos notas que hay que tener presentes antes de comenzar. Y son reflexiones acerca de la naturaleza, de cómo funciona el amor, ¿no? Algunas características del amor. Porque vamos a estar reflexionando acerca de Dios, que es amor. Y entonces, pues, vamos a estar como observando cómo Dios actúa. Entonces, algunas características del amor. La primera, dice San Ignacio, es que es cierto que el amor se pone más en obras que en palabras. Yo no puedo decirle a alguien de mi cariño si no pasamos tiempo juntos, si no compartimos. Entonces, es en las acciones. Yo puedo decir mucho, pero si mis acciones hacen lo contrario o no lo muestran, pues, a lo mejor es un deseo que no se logra, ¿no? Entonces, el amor se pone más en obras que en palabras. Segundo, el amor consiste en comunicación de las dos partes y otra, y dentro de eso es no solamente en comunicar palabras, sino el compartir de lo que tengo, o sea, que de lo que tengo te doy. El compartir de lo que tengo y la comunicación es un dar y recibir, ¿no? El amor consiste en dar de lo que tengo al que amo. También consiste en saber recibir y que el otro, pues, haga lo mismo que yo hago, ¿no? Es una relación de mutualidad. Yo doy de lo que tengo. A lo mejor el otro, a lo mejor lo único que tengo es tiempo. Aquí estamos para estar un tiempo con el Señor y, pues, le estamos dando de lo que tenemos. Le damos a Dios y Dios también, pues, se nos está dando con lo que tiene. Y lo que tiene es toda la creación. Lo que tiene es la redención de nuestros pecados. Y lo que tiene, pues, han sido cosas particulares que cada uno hemos vivido en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a incorporar el cuerpo, la oración preparatoria. Y luego vamos a ver algunos preámbulos. El primer preámbulo dice, poner, el primer preámbulo siempre es el lugar, ¿no? Y ahora nos vamos a posicionar como estando delante de Dios, nuestro Señor. De los ángeles y de los santos que interceden por mí. Entonces, el lugar hoy es un lugar de ponernos ante la realidad espiritual en la que existimos. Que estamos delante de Dios, ¿no? De los ángeles y de toda la comunidad cristiana a través del tiempo que estamos todos unidos en Cristo. ¿Ok? Entonces, la siguiente es pedirle a Dios conocimiento interno, y se lo voy a dar completo. Eso es lo que le estoy poniendo aquí, es un resumen, ¿no? Entonces, dice, pedirle a Dios conocimiento interno de tantos bienes recibidos en mi vida. Para que yo, enteramente reconociendo, reconociéndolos, pueda en todo amar y servir a su Divina Majestad. Entonces, la idea es tener un conocimiento interno de todas las bendiciones que Dios me ha dado. Para que, al reconocerlo, pues yo pueda también recibir ese amor que Dios me ha dado y ver, pues, cómo le respondo también con amor. Muy bien. Entonces, y vamos a ir punto por punto. El primero, el primer punto es caer en la memoria, pues, todo esto que ya estamos pidiendo en la petición del preámbulo. Todos los beneficios recibidos, y ya hablaba yo de ellos, todo lo que Dios nos ha dado, pues, tres grandes, grandes lugares es la creación. Todo lo que Dios nos ha dado, y por eso tenemos imágenes hoy para ayudarnos a contemplar los bienes recibidos en la creación. Segundo, la redención, o sea, nada más en pensar en la creación podemos pasar una hora. Después, la redención que Dios se ha dado por nosotros, que nos ha dado su vida, que vino a hablarnos en nuestro idioma, que se dio a nosotros, que nos enseñó con su ejemplo, que murió por nosotros, por la redención, y en particular, en mi vida. ¿Qué dones Dios a mí me ha dado en mi propia vida? El segundo punto es ver cómo Dios habita en todo. Ya vimos la creación, pero ahora vemos cómo es que Dios le da vida a la plantita. Es Dios el que la sostiene. Si Dios dejara de desearlo, pues, todo se extinguiría. Pero es Dios el que, pues, comenzó este universo y el que lo continúa y lo mantiene habitando en él, ¿no? Entonces, Dios habita en todo a través de ese deseo de que esté vivo y manteniéndolo vivo. El primer nivel son las plantas. Entonces, esto está basado como una idea que Tomás aquí no tenía, que es en nuestro estudio, que es como que el siguiente nivel de existencia tiene el previo, ¿no? Entonces, están todas las plantas, pues, lo único que tienen son, están vivas y pueden transformar de su entorno para vivir, ¿no? Pero no sienten, no se mueven, ¿no? Entonces, después está el segundo tipo de existir y ese es los animales, ¿no? Entonces, en los animales, los animales sienten, entienden, ¿no? Y, o bueno, perdón, los animales sienten, no entienden, igual que el ser humano. Bueno, pero tienen un nivel de entendimiento básico, los animales, pues, este sentir es el estar juntos, el estar, el tacto, ¿verdad? Hacia el ser humano, un perrito, un gatito, hacia sus crías, ¿verdad? Y luego, y el ser humano, pues, tiene todo eso, tiene lo que tienen las plantas de la vida, tiene lo que tienen los animales, el sentir, y tiene además una capacidad de libertad interior y un entendimiento profundo, ¿no? Es la capacidad que viene de amar y darme a los demás. Entonces, vamos a ver cómo Dios habita en todo a través de darles esos dones, el don de existir, el don de sentir, el don de entender y de ser un ser libre. Y, tercero, tercer punto va a ser ver cómo Dios trabaja por mí, que Dios está activo en todo, ¿no? Y es como si Dios, pues, Dios estuvo haciendo un universo, Dios está ocupado por mí, Dios lo mantiene en existir, Dios labora por mí, es como que Dios trabaja para mí, ¿no? Y, entonces, todo, pues, es un trabajo de Dios, los cielos, los elementos, las plantas, los frutos, los ganados, y le da sed y lo conserva en lo que es, ¿no? Entonces, cuarto punto, vamos a ver cómo todo es un regalo, es como todo desciende de arriba del cielo, y la imagen es como el sol, como los rayos del sol, que toca todo, ¿no? Y si dejan una rendijita, pues, por ahí se mete, ¿no? Entonces, nos invita a ver cómo todo desciende de arriba, como los rayos del sol, como la luz. Vamos a terminar con un coloquio. Así que, pues, esa es la contemplación. Vamos a prepararnos y vamos, entonces, a comenzar. Vamos a poner un poquito de música. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos momentos para reconocer lo que acabamos de decir. Que habitamos, existimos, vivimos, nos movemos en Él. Y en su nombre venimos a encontrarnos con Él. En el nombre del Padre, que es el que nos ha traído, nos inspira, es el que ha planeado este encuentro y nos ha llamado a estar aquí con Él. El Hijo, que se nos ha revelado, que nos ha dado, y donde la redención en su vida. Del Hijo, que asistió al Padre en la creación, a través de la Palabra, del Espíritu Santo. Que habita en nosotros. Con conciencia que vivimos en Él. Vamos a preparar nuestro cuerpo. Primero, tomando, no respiro, unas respiraciones profundas. Llenamos los pulmones. Y soltamos. Llenamos respirando y tomamos conciencia de nuestra postura. Tratamos de estar lo más recto posible, con la curvatura natural de la espalda. Esta silla yo noto que me hace encorvarme. Así que me voy a poner sin el respaldo completamente tocándome, sino solamente en algunas partes. Usted se adapta. Tenemos la espalda recta, la cabeza sostenida sobre los hombros y la espalda. Y vamos a hacer un respiro profundo nuevamente. Sostenemos. Y soltamos. Sostenemos. Respiramos. Soltamos. Y vamos a soltar todo el aire hasta que ya no quede nada en los pulmones. Sacamos todo, 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 todo. Sostenemos. Y llenamos. Vamos a tensar todos los músculos de nuestro rostro. Y soltamos. Sonreímos ahora lo más grande que podamos. Y soltamos. Y notamos la diferencia entre tenso y relajado. Y pasamos a los hombros. Y soltamos. Y soltamos. Nuevamente juntamos. A la cuenta de tres caen enérgicamente. Una, dos, tres. La tercera vez juntamos. Y una, dos, tres. Caen. Ponemos fuerza en todo el torso. Primero el pecho. La espalda. Tomamos los brazos. Descansamos. Los tríceps. Descansamos. El antebrazo. De un lado para el otro. Cerramos los puños. Y tensamos. Ahora relajamos todo el torso. Con los brazos los dejamos caer en el brazo. Y descansamos. Nuestro torso. Dejamos solamente la palma recta. Ahora tensamos todas las piernas, las sentaderas, los cuádriceps. Y a la cuenta de tres soltamos. Una, dos, tres. Tantorrillas. Tensamos. Soltamos. Los músculos frente a ellas. Tensamos. Soltamos. Cerramos los dedos de los pies. Nos damos cuenta que están ahí. Tensamos. Y soltamos. Y soltamos. Vamos a imaginar. O a utilizar la imaginación para ver la realidad en la que estamos, en la que habitamos. Y es que estamos delante de Dios. Vamos a ver a Dios frente a nosotros o a nuestro alrededor. Que nos mira con amor. Que está aquí propiciando este encuentro. Y vemos que con Dios está toda una comunidad inmensa. De ángeles. Toda la comunidad de personas. Que ya no están con nosotros, pero que están con Él. Los santos que nos inspiran. Todos esos ejemplos de santidad. De los que hemos leído. Todos aquellos que han construido un mejor lugar. Del que nosotros nos beneficiamos. Nuestros abuelos. Nuestros abuelos. En la fe. También. Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías. José. María. Todos los santos. Todos los valientes que arriesgaron su vida. Es ahí donde estamos. Le pedimos. Le pedimos a Dios. En esta oración. Que nos regale el conocimiento interno. De tanto bien que hemos recibido en nuestra vida. De tantos dones. Regálame, Señor, la capacidad. De internamente reconocer. Tus roos, tus regalos, tus dones. Para que, reconociéndolo, sepa aceptar. Y para que, aceptándolo, pueda vivir en el amor. Y ver cómo puedo regresarte, amor. Ayúdame a tener ese conocimiento interno, Señor. Para que, aceptamos la vida. Primero conviene advertir que el amor se pone más en obras que en palabras, que bellas son las obras de Dios, que el amor consiste en comunicar y en dar de lo que tiene, la mamá le da de su calor a sus hijos y Dios nos da lo que cree, lo que crea, me pongo consciente ante Dios, sus ángeles, pido el conocimiento interno de tanto bien recibido. Para que pueda vivir en el amor. Traigo mi memoria de todos los bienes recibidos de Dios, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios por mí y cómo el Señor mismo desea dárseme. En cuanto puede, como el Señor mismo desea dárseme. Considero. Todo viene recibido de Dios. Como el mismo Señor desea dárseme. En cuanto puede, considero como Dios trabaja por mí. En todas las cosas. Los elementos dándoles el ser, el existir, la misma piedra, el volcán. Tiene la presencia de Dios, la marca del Creador. Porque Dios le da su existir. Dios lo mantiene en existencia y lo creó desde el principio de los tiempos. Dios. Dios lo mantiene en existencia. 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 Aquí vemos como en las plantas Ahí también Dios está presente dándoles vida No solamente existencia, sino que esa plantita que se levanta, que abre sus pétalos Ahí dentro la vida y ese es el don de Dios Dios que es vida, que comparte, de quien es Dios que es ser, le da todo cuanto existe, su ser Dios que es vida, le da vida a esas plantitas De los animales Si está ahí también, no solamente en que existen No solamente en que tienen vida Sino que pueden sentir Se pueden mover A cada nivel, uno comparte lo del otro La existencia con todos los seres vivos, la vida Con todas las plantas y los animales, comparten todo eso Y además Compartir en el don de la vida Y el sentir De moverse Sentir cariño Por sus crías De cuidarlas Protegirlas Y los hombres Asumiendo todo lo demás Dios además nos da La capacidad de entender De toda la diversidad de quienes somos Y a mí Me ha dado ser Entender Hacer parte de una comunidad Diciéndome entender Diciéndome entender Diciéndome ser Ha hecho un templo De mí Dios habita en mí Y ese es un don más grande Que un tan grande Poder ser parte de una comunidad Que tiene Que tiene Esa capacidad tan grande De imaginarse realidades que no existen Y crearlas Y compartimos así La capacidad de Dios de la libertad Y así reflexiono en mí mismo Considerando Lo que yo de mi parte Por ofrecer a Dios a saber Todo lo que soy Y a mí mismo Con ellas Y así Como quien ofrece Un regalo Afectándose mucho Nos invita a San Ignacio Hacer esta ofrenda A Dios Toma Señor Y recibe Todos los dones Que tú me has dado Mi libertad Gracias Señor Por ese don De la libertad Que soy libre para Amar o no amar Para cuidar a los demás O no hacerlo Para crear Y destruir Te entrego Señor Mi libertad Para vivir en el amor Memoria Gracias Señor Por mi capacidad De recordar Todo lo que he vivido Consciente de lo que Es Y lo que ha sido De mi historia Gracias Señor Por Mi memoria Por mi entendimiento Capacidad de comprender Mi voluntad Que dones tan grandes Todo lo que me has dado Señor Por lo que tengo Y poseo Es un don tuyo Tú me lo diste A ti Señor Lo regreso Retorno Todo es tuyo Dispon De ellos De acuerdo a tu voluntad Quiero vivir en el amor Quiero ser equipo contigo Que dame tu amor y gracia Que esto me basta Amén Quiero ser Gracias Señor Por tanto bien recibido Vamos a Tener un momento Para hablar con Dios Vamos a dejar los otros puntos De los que hablamos Para otra ocasión Pero es importante Que tomemos un momento para hablar Escuchar Lo que ya nos ha estado diciendo el Señor Lo que nos ha dicho a través de la historia Con la creación Que nos dice que nos ama Todos sus dones Tomamos un momento para hablar con Él Dejar que nos hable Dejar que nos hable Dejar que nos hable Vamos a dejar dos minutos más Para estar con Él Recordamos nuestra espalda Nuestra respiración Pero sobre todo nos dejamos abrazar por Él Dejamos que nos hable Y le hablamos honestamente Para estar con Él Vamos un momento más. Gracias. Vamos despidiéndonos. Quien nunca es un adiós, es un hasta luego. Quien nunca es un adiós. Amén. 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 quien yo le aseguro que tuvo una experiencia distinta porque somos distintos y tenemos una relación con Dios diferente, irrepetible. Así que pues los invitamos y nos quedamos aquí un ratito, los que quieran se pueden quedar un momento para comentar aquí los que están en vivo.